Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a esta sección de práctica donde nosotros vamos a estar practicando algoritmos comunes que usualmente se aplican en entrevistas con Swift o con cualquier otro lenguaje, pero pues a veces nosotros aplicamos para ser un desarrollador en iOS. A veces pueden haber Code Sessions o en este caso Code Practices donde pues al final nos ponen algoritmos sencillos para demostrar pues con la finalidad de que podemos nosotros utilizar Swift, dominar el lenguaje sin ningún problema, pues aplicando flujos de controles básicos como condiciones F, que es la que vamos a hacer ahorita, que nosotros vamos a ahorita aplicar FistBuzz, que es un algoritmo realmente sencillo y común y funciona de la siguiente forma. Nos dan una serie o más bien un arreglo de números ordenados y los que son divisibles por 3, tenemos que en este caso escribir por consola FistBuzz y los que son divisibles por 5, tenemos que escribir por consola Buz, pero si es en este caso divisible entre 3 y 5, nosotros tenemos que escribir FistBuzz. Ok, entonces vamos a escribirlo aquí en Xcode, voy a declarar un arreglo de números y vamos a ponerle desde 15. Vale. Ok. Listo. Y lo que tengo que hacer es iterar sobre este arreglo. Aquí me comento que hay un error. Aquí está. Ya lo coraje. Lo que tenemos que hacer nosotros es iterar sobre este arreglo. Entonces, como vimos, tenemos que utilizar un for, como ya hemos visto en los videos pasados, entonces vamos a nosotros a recorrer este arreglo. ForNum en números. ForNum en números. Y ya si yo imprimo el número, ya me aparece del 1 al 15 lo que son los números que contiene este arreglo. Entonces, para que nosotros podamos hacer esta condición de que si un número es divisible entre 3, lo que tenemos que hacer es que el residuo de Num sea igual a 0. Con el residuo nosotros podemos determinar si un número es divisible y en este caso lo que nosotros estamos haciendo es que si 1 es divisible entre 3, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente entre cada elemento va a aplicar la condición que en este caso si es divisible, o sea, es decir, si es igual a 0, si es divisible y ya nosotros tenemos que imprimir fes. Ok. Entonces, si yo empiezo a correr este, esta parte, ya me dice fes, 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 fes. Y para saber de qué número es, vamos a concatenar. Vamos a poner número y vamos a correrlo. 3 es divisible, 6 es divisible, 9 es divisible, 12 y 15. Estos son divisibles entre 3. ¿Vale? Y si yo quiero que sea divisible entre 5, lo único que tengo que hacer es añadir un if adicional, un else if. ¿Vale? Entonces al final copio esta parte, lo pego y en vez de 3 manejarlo con 5. Y si llega a ser divisible entre 5, lo único que tenemos que poner es bus. ¿Ok? Y voy a poner acá bus. Número. Para saber cuál es el que son divisible entre 5. Y si se dan cuenta, 5 es divisible, 10 es divisible y también en este caso el 15 sería divisible, pero no aparece. ¿Por qué? Porque también es divisible entre 3. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es poner, en este caso, la condición donde si 3 y 5 son divisibles, tienen que escribir fes. Usualmente, o un error común, es que lo hacen hasta acá abajo. Aquí lo que tendríamos que poner es un doble condicional, que es sin número. Es el número, es dividible entre 3. Y número es dividible entre 5. Vamos a escribir aquí, fes. Pero, aquí realmente no se llega a ejecutar debido a que pasa primero por esta condición o por esta. Entonces, usualmente lo que nosotros tenemos que hacer acá para resolverlo es mandar esta condición hasta arriba. Entonces voy a quitar esta parte y esta parte va a ser un else if. Y aquí voy a pegar el if. Y así sería de forma adecuada. Y ya nada más lo voy a volver a ejecutar. Y ya si se dan cuenta, aparece fes.buzz. Entonces voy a de igual forma concatenar. Vamos a poner número. Y vamos a correr. Y si se dan cuenta, 15 es fes.buzz. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es divisible entre 3 y 5. Y ya los restos son entre 3 o es 5. ¿De acuerdo? Entonces, este es uno de los algoritmos más básicos. Uno de los más básicos, pero de los más comunes que se utilizan. Yo les invito a que practiquen. Les dejo un desafío. En este desafío, yo les voy a invitar a que ustedes hagan un arreglo de números de forma dinámica. Al final de cuentas, aquí lo que tienen que hacer es no declarar del 1 al 100 manualmente, como lo dice aquí. Sino, en este caso, ustedes realicen una función la cual, con un for, más bien, pueden ingresar mil números y, en este caso, aplicar la misma condición. Pero simplemente, ya no ingresando los valores manualmente, sino por medio de un for, ingresar todos esos mil números y aplicar de nuevo el fes.buzz. Espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima.